¿Qué onda mis chavos? Yo soy la pecadora aquí de Movimiento TV. Oye, ¿quieres ganarte algo y completamente agrapas? Mira, ¿qué tal una playera? No sé si sea en verdad tu seis, pero no te preocupes, tenemos otras. ¿O qué tal para tu teléfono? Para que ahí le puedas poner el condón, o sea, el teléfono, ¿eh? Para que se pueda ahí tapar y lo puedas proteger. Pues enviarnos tu información, tu nombre y número de teléfono a info arroba movimientotv.com y te lo llevas. Así de fácil. Y gracias por estar con nosotros en Movimiento TV.